Surgió ayer a la tarde, ya casi al finalizar la jornada de los chicos, se comenzó a sentir olor a gas cerca de uno de los calefactores y la secretaria del establecimiento que estaba a cargo llamó a Camusigas Pampeana. Se presentó el inspector y corroboró que sí, efectivamente había olor a gas y para prevenir retiró el medidor y bueno, ahora ya dimos aviso a inspección de nivel inicial y a consejo escolar para que ellos mismos presenten gasistas matriculados que hagan toda la revisión, el control y los arreglos necesarios. Concretamente, ¿cuál es el problema que se encontró? Bueno, en realidad, no, todavía no se sabe, tiene que venir el gasista para corroborar, para ver bien dónde está la pérdida, pero también hablaron de un posible cambio de medidor y bueno, ya que se hace toda la inspección, se va a revisar todo lo que es la instalación de gas del jardín. Pero la pérdida sí era real. Era real, sí, sí, porque había mucho olor a gas, que inclusive no solamente se circunscribía acá lo que es el Zoom, sino que pasaba también para el lado de la salita, así fue así repentino. Las últimas horas de la jornada del Zoom. Pero fue durante casi la salida de las chicas de la tarde. Sí, era la salida, porque el acta figura 16.45. Hoy no hay clases, ni mañana ni tarde. Exactamente, se suspendió en ambos turnos y hasta nuevo aviso, porque Camusino va a reincorporar el medidor hasta que el gasista matriculado haga todo el arreglo y bueno, ellos vienen después a inspeccionarse y quedó todo en orden. André, ¿les han dado plazo? ¿Tienen una estimación del tiempo que van a tener suspendidas las clases? Todavía no, porque todavía no ha venido el personal que tiene que hacer la reparación. Igualmente vamos a estar manteniendo informados a los papás, inclusive las docentes. Estamos cumpliendo horario dentro del establecimiento, tanto a la mañana como a la tarde. Y la idea es preparar material, llevarlo a alguna fotocopiadora para que los papás puedan pasar por el lugar y retirar e ir trabajando en sus hogares con los chicos como para tener esa trayectoria no cortada por este incidente. Bueno, frente al desperfecto deseamos bienvenido al control, para no lamentar más adelante algún hecho desgraciado. Exactamente, ya va a quedar todo al día y todo solucionado, si Dios quiere.